Son las 6 de la mañana, 42 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales y a última hora hubo una reunión en la gobernación de Arauca sobre el gas domiciliario. Según la información entregada por el gobierno departamental, dice que a buen ritmo avanza programas de gasificación en el departamento con casi un 50% de la totalidad de los usuarios asignados en los cascos urbanos. Cuatro de los siete municipios ya cuentan con un 100% de asignación para la totalidad de los usuarios en los perímetros urbanos. Una nueva reunión se realizó la gobernación con funcionarios de Ecopetrol, Oleucto Bicentenario y las empresas operadoras del programa de masificación de gas en todos los municipios del departamento con el fin de hacerle un seguimiento a los convenios que están en marcha. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura Física, Lice Ávila, la idea es que en el mes de diciembre, cuando terminan dichos convenios de cooperación, se pueda ya entregar ese servicio a toda la comunidad araucana, tal como lo ha expresado el gobernador encargado, Willington Rodríguez Benavides. Se hizo una evaluación de avance del programa con base en el convenio que tenemos con Ecopetrol, tanto los municipios como el departamento, para mirar cómo estamos en conexiones y qué número de usuarios nos están faltando por conectar, señaló la secretaria. Por su parte, el ingeniero José Leonardo Céspede Zapata, quien lidera el proyecto, dijo que el ejercicio permitió revisar el avance del plan de masificación de gas en todo el departamento para concluir que ya casi un 50% de totalidad de los usuarios en los cascos urbanos se encuentran asignados. Dijo que alrededor de 25.000 usuarios contarán a final del año con el servicio de gas natural en todos los municipios, pues cuatro de ellos, es decir, Puerto Rondón, Cravo Norte, Fortul y Araujita, ya cuentan con un 100% de la asignación para la totalidad de los usuarios en los perímetros urbanos, mientras que Arauca, Saravena y Tame presentan una cobertura menor. Esto dijo el funcionario de la Secretaría de Infraestructura Departamental, Leonardo Céspede, quien está a cargo o quien coordina estos convenios de la gasificación en todo el departamento de Arauca, en los siete municipios de esta región del país. Del ejercicio realizado el día de hoy con el fin de revisar el avance del plan de masificación de gas por renta en todo el departamento, podemos concluir que ya casi un 50% de la totalidad de los usuarios en los cascos urbanos del departamento se encuentran asignados. Es decir, alrededor de 25.000 usuarios contarán a final de año con el servicio de gas natural en los siete municipios. Cuatro de los siete municipios en estos momentos, Puerto Rondón, Cravo Norte, Fortul y Arauquita, ya cuentan con un 100% de asignación para la totalidad de los usuarios en los cascos urbanos, mientras que Arauca, Saravena y Tame presentan una cobertura menor. Tame, por ejemplo, cuenta ya con un 65% a falta de 3.200 usuarios. Para el caso de Saravena, con los dos acuerdos firmados, vamos a alrededor de 4.800 usuarios, con un total de 13.000, que es el techo que se tiene en dicho municipio. En el caso de Arauca, capital, teniendo en cuenta que la población ronda por los 21.000 usuarios o 21.000 familias, únicamente tenemos en este momento 5.500 asignadas, lo que correspondería a un 30-35% de cobertura en este municipio. El trabajo ahora, en conjunto con los cooperantes, Ecopetrol, Oleocto Bicentenario, municipio y departamento, está dado precisamente en eso, en avanzar en esos municipios que aún no cuentan con cobertura total. Y es ahí donde tenemos puesta la meta para la siguiente vigencia. Ahí estaba Leonardo Céspede, quien es el coordinador de este gas, la masificación o la gasificación del gas en el departamento de Arauca, hablando sobre este importante proyecto que dice que ya hay unos municipios que están al 100% y hay otros municipios que solo va al 50% y que se aspira que en el mes de diciembre se pueda llegar a un 100% en los municipios restantes.